Hola hijos de Único Subviviente, listos para este completamente cerebro, estos días he recibido mensajes de ustedes que yo leo en mi Instagram, en Hassan Todlaia, que aunque no contesto si, leo casi todos, pues estaba leyendo y me hablaron de un caso muy curioso, una persona que está atrapada en otra dimensión, sin humanos, y de la que no puede escapar, por un extraño fenómeno aparentemente relacionado con la física de partículas, ha saltado en el tiempo y busca ayuda, quizás yo pueda ayudar, pues he estado mirando y me ha dado mucha curiosidad y me ha hecho hacerme muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasaría si los humanos desaparecieran? Si miles de años después llegaran extraterrestres, ¿qué encontrarían de nosotros? Y además, ¿podemos ayudar a Único Sobreviviente? Estaré atento por si me manda algún mensaje, quizás me pida ayuda, a lo mejor la física de partículas tenga algo que decir, y esto podría ser una serie de vídeos sobre esta temática por si te interesa, yo como lo sabré, pues si tienen muchos likes, se comparten mucho y tienen muchos views, entenderé que te interesa, ¿ok? Por cierto, este vídeo está patrocinado por la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV. Vuelvamos con el primero, nos preguntamos, si desaparecieran todos los humanos, ¿qué pasaría? Pues ven que te lo cuento. Imaginen, una tierra sin humanos, ¡ninguno! ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría el planeta? ¿Qué sería de los edificios, los monumentos, las carreteras, la electricidad, internet? Y no solo eso, los animales, las plantas, la atmósfera, ¿cómo cambiaría el mundo? Pues es una gran pregunta de no fácil respuesta, pero hoy vamos a intentar echarle un ojo, ¿qué sería nuestro planeta si de repente desaparecieran todos los humanos? Y vamos a suponer que ocurre como le ha pasado a único sobreviviente, de golpe, sin avisar, no es que se mueran todos, es que desaparecen, dejan de existir, se esfuman, ¿qué pasaría? Pues vamos a necesitar una buena dosis de imaginación, pero especialmente de conocimientos de química, biología, geología, un gran esfuerzo multidisciplinar para poder con ello. Y por supuesto, ¿cómo no? De física. Sí, el mundo sin humanos se enfrenta a un principal enemigo, la entropía. ¿Cómo? Bueno, recuerda, la entropía es la magnitud física que mide el grado de orden de un sistema. Y además sabemos que el universo tiende siempre a aumentar esta entropía, es decir, a bajar este orden. Por lo tanto, tener tu casa arreglada, impoluta, requiere un trabajo diario. Sin ese trabajo diario, la entropía hará su parte, destrozará tu casa. Y no solo tu casa, miren, miren. Pero empecemos por lo básico, por algunas ideas sencillas. Empecemos por química. La vida en general es posible gracias a reacciones químicas que ocurren rápidamente. Tus células están continuamente transformando químicamente moléculas, lo que les permite extraer energía y realizar una serie de tareas, cosas de células. Pues cada uno de estos procesos que hace cada una de las células de tu cuerpo es una reacción química. Sí, hasta el más mínimo de los trabajos que hace una célula lo es. Es más, se puede decir que la vida es una reacción química. Y esto ocurre de forma espontánea, automática y muy rápida gracias a dos elementos fundamentales para la vida que tú ya conoces. El oxígeno y el agua. El oxígeno, sí, lo respiramos. Y para nosotros es fundamental. Y es que muchas reacciones que se dan en nuestro cuerpo ocurren gracias a él. Y es por su capacidad de combinarse. Pero esto que suena a una gran ventaja realmente tiene un lado oscuro. El oxígeno es uno de los elementos más agresivos que existen. Por eso mismo, por su capacidad de reaccionar. Es feroz. Es venenoso. Y es que este átomo tiene dos huecos en su última capa, que lo hace anhelar electrones de cualquier manera, por lo que se combina muy fácilmente con cualquier cosa. Decimos que es muy reactivo. Por ejemplo, reacciona con el hidrógeno de forma violenta para formar agua, con el hierro para crear óxido, oxidarlo, o con compuestos de carbono para la combustión. Sí, para arder. Como ven, puro peligro este oxígeno. Y por otro lado, el agua, que también es necesaria para la vida porque disuelve muy bien muchas sustancias. Tiene una gran capacidad de filtrarse y transportar las sustancias por todo el espacio. Además de que se adhiera a superficies, reacciona fácilmente y por ser un buen elemento para catalizar muchas reacciones. Es una molécula cargada, polar. Pero de nuevo, aunque esto es muy bueno para la vida, tiene un lado oscuro. El agua, por ejemplo, es capaz de entrar en la madera y carcomerla. El agua, transporta elementos en disolución como las sales, que se comen muchos materiales. Y permite que se cuele la vida y se desarrolle allá por donde vaya. El agua llega a todas partes. Pero además, el agua tiene una extraña propiedad que la hace aún más peligrosa. Vamos con la física. Al contrario del resto de líquidos que conoces y de la misma lógica, el agua es más densa en estado líquido que en estado sólido. Por eso, tú lo has visto por ahí, el hielo flota. Pero piensa lo raro que es esto. Por ejemplo, en el colegio, cuando te explicaban la diferencia entre sólidos, líquidos y gases. En los sólidos, los átomos están mejor empaquetados, por lo que ocupan menos espacio, son más densos. Pero el agua, o con el agua, cuidadito con ella, porque es un caso muy particular, debido a fuerzas intermoleculares, en el agua líquida están mejor empaquetados los átomos, haciendo su densidad menor. Y ya tenemos el lío. Porque el hielo ocupa más volumen que el agua líquida. Y esto no está nada bien. Algo que puedes probar fácil, llenas una botella de agua y la pones a congelar. Pues ahora imagina que tienes una grieta en un pedazo de cemento, o en un ladrillo, o en el asfalto, y se filtra el agua. Y después, se congela. Pues le va a pasar lo mismo que a tu botella. Así que los ciclos de congelación-descongelación que se dan continuamente debido a los cambios de temperatura con las estaciones, son terroríficos. Pero es más, sí, aún hay más. Hay otras propiedad física que también hacen mucho daño. Los cuerpos calientes se dilatan, los fríos se contraen. Así, estructuras rígidas como los puentes o los edificios, tienen que estar preparados para estos cambios físicos que ocurren con las estaciones. O si no, comenzarán a resquebrajarse. Pues esto no siempre es así. Pues estos elementos que te acabo de contar de física de química, aplicados a una ciudad, pueden producir el caos. Pero empecemos por lo más básico, por las casas. Sin el cuidado humano, el agua se filtra y pudre todo lo que se encuentra. Tornillos, clavos, madera. Así tu casa empieza a llenarse de vida. Y no de vida ahí a lo Ace Ventura. No, no, no. ¡Ahhh! ¡Punto asco! De una forma desagradable. Con moho, hongos, esporas invisibles que entran poco a poco en tu casa y acaban con todo. La madera o conglomerado o lo que sea que tengas tú en tu casa se corrompe. Los clavos pierden fijación y todo empieza a desmoronarse. En algún momento además las ventanas se rompen y todo se precipita con más agua, más vida y más agentes de cambio. La casa se llena de animales, de ardillas, ratas, lagartijas y también de plantas. Y peor aún, las variaciones de temperatura y las grietas por donde se cuela el agua van debilitando los muros hasta que al final caen. Y así en un plazo de entre 10 y 50 años la casa se desploma. Es el fin. En la ciudad pasa algo similar. Las lluvias van acumulando agua en las zonas más bajas. Arrastran hojas y plásticos que van taponando poco a poco las vías que drenan. Obviamente las zonas más bajas como los metros acaban por inundarse antes. Pero al final ocurre en toda la ciudad formando ríos por donde antes había calles. Más aún si la ciudad está en una zona fluvial y particularmente si se estableció ahí después de desviar un río. Es el desastre total. Además las aceras se van abriendo por los cambios de temperatura y la acción del agua en las grietas. Entre estas grietas va creciendo también vegetación que ejerce presión para ir abriéndolo más y más. Las aceras además se van abriendo por los cambios de temperatura y la acción del agua en las grietas. El agua al congelarse produce una presión de unos 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues entre estas grietas además va creciendo vegetación que también ejerce presión para ir abriendo más y más. Vemos cómo van creciendo las plantas más agresivas por todas partes. Y la ciudad se va convirtiendo en un bosque con más vegetación y más animales. Los edificios construidos para aguantar otras condiciones acaban debilitándose debido a esta transformación de la ciudad. Va hasta colapsar. Pasa con edificios pero también con puentes. Los sistemas que tienen estos para absorber los cambios de temperatura saturan, llenándose de porquería. Y la tensión va siendo cada vez mayor. Finalmente también en el plazo de un siglo acaban desmoronándose. Así, poco a poco, década tras década, la ciudad se va volviendo irreconocible. Y en un milenio ya no queda nada. Por supuesto, mucho antes de que todo esto llegue, muchos sistemas que usamos a diario empezarían a fallar. Y de esto hablamos en cuestión solo de días. Internet, electricidad o la calefacción. Todo, absolutamente todo colapsa. Aunque la energía que más resiste es la hidroeléctrica. Aunque ella también acaba sucumbiendo. En definitiva, la naturaleza poco a poco va recuperando lo que era suyo. Borrando las huellas que hemos dejado. Acabando absolutamente con todo. En los museos, las obras de arte se descomponen. En las bibliotecas, los libros se consumen. En definitiva, no queda nada. Bueno, casi nada. Ya te contaré. Es peor, porque los rayos tienen la capacidad de incendiar. Y hay mucho en una ciudad que puede prender fácilmente. Por ejemplo, las hojas secas acumuladas en un parque abandonado. La madera de muchos edificios y casas. O los papeles. Material de oficina, por no hablar de los conductos de gas, los depósitos de gasolina o las industrias químicas. Una vez prendida la llama, el fuego puede acabar con todo. Y claro, no hay bomberos para apagarlo. Y no lo olvides. Sin la protección de pararrayos, que en algún momento también caerían. Las ciudades están totalmente desprotegidas ante una tormenta. Pero deja que haga un ejercicio cuántico a través de la pantalla. Sí, deja... Que lea tu mente, ¿sí? Que no estás muy preocupado por todo esto. Que a la porra la humanidad. Que a ti lo que te preocupan son los perros. Bueno, pues tranquilo, porque ellos también tendrán mala suerte. Muchos morirán de hambre, encerrados en las casas. Algunos podrían escapar, pero para ser presa de águilas, lobos u osos. Mientras que algunos, quizás, sí consiguen sobrevivir. Resistiendo y mezclándose con otras especies, quizás, como los lobos. Y lo mismo pasaría, por supuesto, con los gatos. Se impondría la ley del más fuerte. No, no, el bulldog inglés ese no, 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 no sobreviviría. Y lo mismo, aunque te sorprenda, pasará con otros seres vivos que también dependen totalmente de nosotros. Aunque a ti no te lo parezca. Sí, de nosotros y de nuestro estilo de vida. Como las cucarachas y las ratas. Las cucarachas, sí, un animal tropical. Sin la protección de la ciudad, lo tendrían complicado. Sin la calefacción, acabarían congelados. O las ratas, que dependen mucho de la basura. Y sí, como olvidar otros seres que también dependen muchísimo de nosotros. Sí, nuestras bacterias. Las millones de ellas que llevamos incorporadas en nuestro cuerpo. También lo pasarían mal. Y esto por no hablar de nuestros queridos cultivos. Milenios de domesticación, sí. Los vegetales que comemos, tú y yo, han sufrido selección genética. Selección artificial. Para darles forma. Para conseguir variedades que destaquen, ya sea por su tamaño, por su sabor o por su apariencia. Y ninguno por su capacidad de adaptación o su resistencia. No, 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 no. Nada de eso. Estos son los bulldog ingleses de las frutas y verduras. Así que sí, según dejemos de cuidarlos, cultivos llegarán otros más fuertes que ocuparán su lugar. Cultivos que no serán especialmente sabrosos ni suculentos. Otra cuestión son las centrales nucleares. Sí, sin el cuidado humano y sin su protección, también se irían a la porra. Lo mismo con los satélites, que acabarían cayendo sobre la tierra en una cara y lenta lluvia de estrellas. Sí, todo eso pasaría si no hubiera humanos luchando contra la entropía. Las ciudades se irían retirando, dejando su lugar a los bosques que antes habían invadido. Los monumentos irían cayendo, borrando poco a poco la huella de la humanidad en la tierra. Después de unas cuantas decenas de miles de años, todo quedaría sepultado. La tierra se renueva continuamente, enterrando el pasado. Sí, la entropía, como decía, una vez más habría ganado. La humanidad pasaría a ser un tesoro arqueológico. La tierra volvería a su estado natural, anterior al que nos vio llegar. Bueno, esto no es realmente así, sí. Hay cosas que la humanidad ha cambiado, y para siempre. ¿Quieres saber cuáles? Y otra curiosidad, si nos fuéramos para siempre, ¿cuál sería el último signo de nuestra existencia? ¿Qué podría encontrar una futura especie en la tierra que le hablara de nuestro auge? ¿De nuestro paso por el planeta? Ve pensando, dale el coco, porque si funciona este vídeo, te lo cuento en el siguiente capítulo. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Pero antes de despedirme, te recomiendo este libro, El mundo sin nosotros, de Alan Weissman. Un libro extenso, donde relata todo esto que les he contado y muchas cosas más. Me despido diciéndole a un icono sobreviviente que aguante, que resista, que vamos a ayudarle. Y a ti, que estudies y le des mucho al coco, que ya seas tú el próximo. Enrico Fermi, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. Hasta pronto.